Buenas noches, primero, algo lindo, algo desplicable que nos estábamos buscando, todo el grupo. Bueno, hoy día cedió, estamos ahí en la final, pero el partido que va a marcar algo lindo para la Liga de 0-28 y tenemos que hacer las cosas bien y bueno, nos quedamos con la Copa. ¿Cuál crees que ha sido la clave para llegar a esta final? La unión, la unión de todos, que todos estamos remando por el mismo lado. Se nota el compañerismo y creo que eso dentro de la cancha se refleja y bueno, ya se sacó un resultado que venimos a buscar, gracias a Dios y nada, nos seguir preparando. También tenemos el campeonato nacional, tenemos que hacer las cosas bien y pensar en las dos cosas.